Ella no está loca, te lo juro por Dios Ella tiene algo que no tiene el resto Anda bien high, tiene el style Tien para acá, que esto no dura na' Ella no está loca, te lo juro por Dios Ella tiene algo que no tiene el resto Anda bien high, tiene el style Tien para acá, que esto no dura na' Como tú y tu actitud, te lo fue a The Wall Street Yo tan cerveza y yo tan Baileys Mi playlist llena de cream para oír Dice que no está loca, pero que este mundo sí Trae todo el swag, el phone no deja de vibrar No tiene money, pero no deja de gastarlo, no Pasa por Lunes y se persigna Cresión de gron, que la moda le combina Con su corazón de teflon Su culo se mueve con flow Se prende y brilla en el club La más popular duelo Ella no está loca, te lo juro por Dios Ella tiene algo que no tiene el resto Anda bien high, tiene el style Ven para acá, que esto no dura na' Ella no está loca, te lo juro por Dios Ella tiene algo que no tiene el resto Anda bien high, tiene el style Ven para acá, que esto no dura na' Y va de dueño en dueño como encendedor El sol se queda corto a comparación El sol se queda corto al corte de su falda Le gusta la fiesta, la feria y baila 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 Gracias por ver el video.